César Camacho es un político que podríamos denominar todoterreno. Su papel en el Senado indudablemente será de gran beneficio para este Estado y de gran beneficio para todo el país. Es un hombre con la visión suficiente para modernizar el Senado en esta época de cambio en áreas tan importantes como el evento que hoy nos convoca de política exterior, donde tiene que tener un papel mucho más robusto y mucho más complejo. Así que enhorabuena a votar por César Camacho, que será un gran Senador de la República. Muchas gracias.